y voy a demostrar por qué estoy en los premios y boris temprano ambos vieron temprano para mí hay hubo cruces de información imagínate que no puede dejar de meter la proteína dentro de un premio entonces mira qué interesante estos bíferros que lo voy a acompañar con una receta clásica que hago siempre yo vegetales me encanta el coliflor es uno de mis favoritos y quiero probar eso el mono lo hace rico a la combinación de queso bueno sé la cantidad de quesos que tiene si uno dos o tres pero mira qué interesante este plato en el cual sé que me siento galardonado hoy en los premios y con esta preparación entonces se notan cremosos y se notan sabrosos y todo lo que está dos preparaciones espesas entonces lo que vamos a aplicar es bifes con coliflor puede ser lo que vos quieras brócoli en preparación espesa te voy a dar esa técnica me encanta así que mira a partir corte de carne y se hablamos de todo suyo mira qué importante que cocciones largas y cortes no tiernos y eso está bueno mono porque el bife cuando uno piensa en bife dice es una cocción vuelta y vuelta y plancha y piensa en carnes o cortes un poquito menos económico claramente acá lo que vamos a hacer es corte de cocción larga con cortes que por ejemplo tienen grasas y tejidos conectivos que a veces lo hacen un poco más duro pero al darle tiempo va a desnaturalizar todas esas cosas así y va a quedar tierno sí o sí por el tiempo de cocción cocine bonito cocine que estamos todos atentis muy bien lo que sí hago es romper un poco la estructura a golpes si la estructura se rompe de tres maneras a con calor con frío también o a los golpes y cuando no funciona es a los golpes a los golpes a veces lo mira que es loco que paradoja que los golpes el golpe ablande no claro no la violencia no la violencia de nada de ningún tipo no 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 y este es un mes bastante especiales en lucha de los derechos sobre la comunidad LGTB y le mando un beso no a los de la comunidad los que pertenecemos a la comunidad sino a todos los seres humanos más amor más amor para todos lados más amor menos violencia menos agresión y celebrar siempre que se esté hablando de esto que esté en la mesa que sea un tema que hoy se puede hablar y que todos tengamos derecho a decir y expresar siempre que lo hablemos como lo es con naturalidad que es eso es algo natural así que a disfrutar la vida y a vivirla o no hoy me levanté así también muy bien muy bien engrase un poquito el sartén que voy a cocinar en este caso con manteca puede usar la misma grasa de la carne para engrasar a la antigua así y voy con esos bifes a sellar ahí tire uno sin nada y acá tiro otro con un toque de harina que es lo que va a dar el resultante de esa de ese espesor de la salsa y para que no sea demasiado si vale almidón de maíz en caso de libre de gluten libre de gluten de maíz y algún almidón para espesar pero estoy haciendo recordamos materia grasa junto almidón hace que se espesen las preparaciones bueno me parece una técnica que está bastante piola porque el almidón largo el espesar con el almidón disuelto al final hay que estar un poquito más canchero sí para que no se ponga el grumo la salsa y de esta manera no falla nunca regularmente no falla porque en todo ese tiempo de cocción se está cocinando el almidón si y va con la misma temperatura de que va sumando la cocción a veces una alta temperatura de tocan contacto con el almidón y forma grumo automáticamente claro me gusta bien sello de un lado sello del otro y aporte de sabor bien aporte de sabor hoy quise pocos ingredientes porque a veces venimos con una jungla de vegetales para dar sabor a una cocina y a veces no hace falta nada más que un diente de ajo una hoja de laurel y alguna salsita creo que creo que es el alma y la naturaleza también de la cocina del bodegón no esa cocina clásica porteña es que es papá papá y bien hecha y bien rígido se acabó o no ayer sabés que fui a comer un bodegón y fue eso eh pescado ¿a dónde fuiste? ¿a cuál fue? las que te acaban de meter ¿a cuál fue? ¿cómo fuiste a un bodegón? uy no fue aquí es la que te acabas de meter reina es la que te acabas de meter no, 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 no ni escuché pero eso no es un bodegón pero aparte eso es un pseudo bodegón eso es un bodegón moderno no, eso no es un bodegón moderno ¿viste cuando decís algo y se te escapó? ¿cómo dije esto? no lo pensé yo te quiero decir algo en defensa de Chantal y en defensa de todo el equipo le he dicho che, vamos a comer, a Madame también me dice no primero en la lista el bodegón del mono ¿viste Monillo? esto porque lo invité yo, no lo organizé yo, me invitaron bajo ese criterio cada uno está yendo por su cuenta a cualquier lado menos el bodegón del mono me invitaron entonces voy con... ponéle traicionera ponéle traicionera ahí va traicionera sí, traicionera me invitaron pero no, ya sé, pero no era mi evento, no lo organizé yo alguien me llamó y me dijo a tal hora en tal lugar y yo primero es que yo viví el lugar che, Mono, Vane, llamame a Chantal esta semana para que vaya al bodegón de mono a tal hora tal, ¿sí? ahí va, ahí va porque parece que funciona de esa manera Chantal se maneja con representantes pero no yo voy a hablar directamente con ese que anda atrás de cámara a veces vamos a hacer una agendita vamos a hacer una agendita te amo, Mono, te amo, te amo basta, chicos, perdón bien justo lo dije, pues fuera un cumpleaños se llamo sabores a mí me gusta tener siempre en la alacena salsa inglesa pero vos acá ponés lo que se te ocurra una hoja más de laurel no sé, alguna otra especie algo que a vos te guste Mono y una vez que está sellado cubro con alguna materia líquida que en este caso podría ser vinagre no, seguramente ya viene corriendo el caldo el caldito claro ahí viene mientras viene el caldo, Monillo hacete un breve repasito de lo que hay ahí en la sartén y de qué hiciste por si alguien se perdió bien, tenemos bife de roast beef elegí este corte porque no es de los más caros va a haber una larga cocción y no necesito algo tierno que es justamente los cortes premium los que tienen más alto costo los machaqueo un poco les pegué un par de golpes para romper estructura uno lo pasé por harina y otro no porque quiero lograr una salsa media espesa voy a cubrir agregué dos dientes de ajo dos hojitas de laurel las hojas de laurel pueden ser una yo sé que a Chantal con una le alcanza y le basta a mí me gusta dos y retirar en cocción porque hay algunos que ponen tres y la dejan hasta mañana y se amanecen con una corona de laurel en la cosa pero bueno y cubro con un caldo puede ser un vino y lo llevo acá hora y media ¿ese color solamente? ¿hora y media? el color, ¿viste? eso es lo que quería lograr la salsa inglesa lo que doy es color porque pareciera que fue hecho con vino parece que está glaseada parece una reducción de una demi-glas parece un fondo oscuro está buenísimo ese es el color que hay en un buen sellado un sartén que no desglase se desglasó cuando agrego el caldo no desglase con vino y la salsa inglesa va a dar ese color perfecto larga cocción puedo tapar ¿para qué? para que se vaya rehidratando la preparación y no tener que agregar más líquido horita y media fuego bajo muy bajo excelente sí, amigo hay sabores o hay salsas que antes en la cocina eran mucho más ordinaria encontrarlas una salsa inglesa que creo que en casi ninguna casa hay ahora ¿viste? yo ayer no sé si es porque es muy loco no se conoce si no se sabe cómo aplicar es verdad pero viste que hay cositas que se fueron perdiendo una, la salsa inglesa la salsa de pescado el extracto el extracto de tomate el extracto de carne que son cosas que te levantan me gustó eso que comidas que son diarias te las levantan en sabor me gustó el de miglas clásico acá una cucharadita de aquel que todavía se le ocurre comprar un extracto de carne iría muy bien y no hace falta la salsa inglesa total hay cosas ¿podemos enseñar a hacer de miglas casera? claro enseñemos enseñemos a hacer está buenísimo todo ese tipo de cosas que dan mucho sabor y ahí lo dejo ahí casi ya me puedo ir a mi casa pero no vamos a agregar porque estoy en los premios síboris galardonado porque dijo dijo Gla él siempre trae papa siempre trae papa y hoy ¿por qué coliflor? che me gustaría que el mozo este nuevo que entró me traiga un café igual el mate qué lindo sería poder ir a un bar y decir disculpe un mate amargo y que te traigan un equipito de mate amargo pero yo digo la cafetería vos sabés que yo que siempre ando con el matecito al hombro siempre te pido eso te pido una guita y me recargas el termo lo que pasa es que el que se instala con el mate en el café a ver te fundí porque te quedan dos horas y media claro o sea vos vos pero no ¿sabés qué hago? siempre consumo no consumo otra cosa pido agua para comer pido una gaseosa pido una no gaseosa no hay agua con gas una limonada y algo para comer algo que genere ingreso claro y si le estoy ocupando la mesa claro sí es muy viste que el bodegón es chico sí no viste porque no fuiste pero el bodegón es chico ¿para qué hablé? ¿para qué hablé? igual la que hiciste arreglar al final y que te fui un cumpleaños cualquier cosa no cualquier cosa la gente la creció no bueno no importa aparte tengo una mesa guardada ahí hace como dos meses ¿con papá? yo dije que con papá para que vaya con el padre bueno sí papá está desesperado por ir al bodegón del mundo che coliflor eso frócolis también va con esta preparación mira re va tan blanco ¿qué querés? ¿qué? no ya sabes que quiere mira pasame ese coliflor pasame la flor porque el ve el ve este coliflor que está hermoso lindo turgente precioso y ya le agarra como esa necesidad de decirme ¿pero te acordás? ¿te acordás de dónde salió este coliflor divino? claro es verdad pero qué lindo todo y qué rico mantena el fuego el coliflor la coliflor blanqueado blanqueado blanqueados ¿lo blanqueás qué? en agua, en leche ¿cómo lo hacés? tradicionalmente vos ¿cómo elegís? yo le tiro una cucharadita de vinagre y una cucharadita de bicarbonato es para bajar el olor un poquito que tiene la preparación los dejo primero en agua fría y sal eso los va a limpiar de alguna manera y después lo que hace es contrarrestar ¿no? ese aroma del coliflor que es tan fuerte pero es natural porque es su defensa personal del coliflor es azufre es azufre entonces cuando toca contacto cuando toca contacto en cocción libera ese olor porque se va el oxígeno y queda nada más que el azufre entonces primero blanqueo 10 minutos estoy un poquito tierno y acá los tenés que los pasé por harina qué increíble esos vegetales que naturalmente tienen defensa sí, claro bien tengo harina y me voy a la manteca mismo procedimiento hermoso hermoso misma base misma base va a ligar como está ligando la salsa en el bife exactamente acá tengo enharinados podría ser almidón de maíz lo mismo no se puede hacer de crudo esto ¿no? yo a este al brócoli sí pero al coliflor es como que todavía me falta aceptarle la textura que me queda directo de crudo a mí me pasa también igual yo con el coliflor siempre trato de darle una blanqueadita antes porque está bueno que quede crocante pero además para retirar ese olor que estábamos hablando dicen algunos que hirviendo en la leche también no produce ese olor y quedan más tiernos pero elevó el costo ayer contaba sí ayer contaba eso madame el truco de la leche de que el vidrio lo olvides de la leche entonces si lo dijo madame no me haga caso cualquier cosa haga como yo digo agua vinagre y cucharadita de carbonato no saberá que te perdiste ayer no no indomable indomable estaba desatada estaba desatada estaba desatada pero un platazo se mandó se mandó un platazo che monillo solo manteca o mezclita de manteca y aceite ahí no puede ser un poquito de manteca de aceite para que no se me quema la manteca pero hay manteca y este harina enharinado y los condimentos que quiere más fuerza en ese cambiamos 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 cambiemos querés porque este anda debajito de atrás ahí y acá le damos power ahí va mirá tuqui venga mirá quiero mostrar esto justamente que empieza a desangrarse desangra significa que ya se está deshidratando y se está deshidratando en punto de cocción que es lo que quiero mostrar si yo tengo tapado voy a tener más líquido no me va a hacer falta porque el vapor va a volver va a haber retorno pero al destaparme se me va evaporando así que tengo que agregar líquido Flor tenés un poquito de talto y que aconsejas vos acá por la tele para que se vea para que se vea yo taparía yo taparía para no sumar más líquido para no sumar más líquido que vaya muy despacio un vapor muy suave ahora lo que veo bonito es que dijiste una hora y media de la carne fuego bien bajito pero el coliflor es como bastante más minutero como mucho más rápido mucho más rápido primero porque ya lo tengo blanqueado cocido según que lo que estoy haciendo es dar un dorado con esa manteca y esa harina que se tiene que cocinar se tiene que tostar la harina eso es clave eso es clave agrego un poco de ajo picado a nosotros nos encanta así que agrego dos cucharadas de ajo picado bien sigo sarteñando condimentos clásicos que le queda bien este tipo de preparación todo lo que es blanco le queda bien siempre la nuez moscada la pimienta blanca total y un poco de sal me encanta ya tal diría la canela yo le sabés que le iba a poner una pizquirrita de canela le pondría un poquito de tofu picado claro tofu picado tofu ahí si haría levantaría con la coliflor con tofu porque eso doraría porque ella no tendría los bifecitos de robin yo te reemplazaría el bifecito por el y haría estaría haciendo bifecito bifecito de calabaza estaría haciendo anda teniendo en el bobeba o de berenjena con un poquito de canela la calabaza un día para vamos a hacer una cosa un día yo puedo desafiar al mono yo puedo hacer un plato es la que te estás metiendo es la que te estás metiendo yo quiero quiero hacer esto yo un día quiero hacer un plato porque me pone cara y me frunce el seño voy a hacer un día un plato con tofu y que el mono lo pruebe y que me diga real si no le gusta no le gusta pero quiero hacer el intento puedo monito me bancas en esa hago el intento si voy a hacer el esfuerzo usted haga el intento yo hago el esfuerzo no está muy convencido leche si mira como te esquivó mirá está haciendo como algo a la crema estoy pensando yo creo que en la cabeza el mono reversionó las papas a la crema por esto por el coliflor es más es como le cuesta salir le cuesta salir le cuesta salir de hecho acá hay gato encerrado francis calma me confió si claro tiro coliflor para estar en el podio pero seguimos con los tiros de grasa con este me llevé el triunfo de todas maneras es verdad lo que dice Glay está bueno monito como le vas a dar vas a espesar con la harina y la leche y es una buena forma de reemplazar la crema de leche tanto en textura como en costo con simple movimiento así manito del costado mira que ganchero bueno lo acabo de probar y está espectacular izquierda adelante derecha atrás siempre y muñeca muñeca y movimiento muñeca y movimiento claro lo que pasa que no me ven ahí me voy a poner acá ah mira ah izquierda adelante si la cámara me acompaña tenés que decir monito a ver a ver a ver y movimiento hasta que pero nadie que nadie deje de tomar el plato porque si no no que se espese no 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 mirá 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 por favor está cancheísimo y flor la cara de flor que le hice mover todas las cámaras si no viste que yo porque no porque lucho los vio y se los dijo che los veo medio dispersos hoy pero yo hablé de nosotros no hablé de las cámaras escuchame yo hablé de nosotros mono estamos hecho un desastre ah no está disperso mono mono está muy bien me gusta che se acuerdan que el mono estaba cocinando los dispecitos y lo probé y mirá logré tu oxidada espesor con la leche voy a agregar un poco más de leche porque voy a sumar calcio un poquito de queso excelente calcio para la calcio para que la escuchame bueno después hablamos machi después hablamos quiero decir que lleva razón Luchito estamos un poco dispersos chicos estamos abriendo estamos abriendo window window ah si después dicen que Braceli el larguero este está hace una hora y media haciendo el bife con coliflor era un bife buena y brica Braceli haciendo risotto que no lo escucho hoy una hora y media este hace dos horas está haciendo no lo escucho nada 14 14 12 o sea hace 42 minutos está haciendo un bife con coliflor por Dios escuchame por Dios una hora y media de cocción para que quiera decir bueno Corba escúcheme uy casi le mando queso y tengo que arrancar de nuevo casi le mando queso a los bifes no estaría mal pero bueno porque dijo Luchito hoy al empezar volví a arrancar vas o el bife por harina poquito de manteca que sumo quesos los que tengan no gasten mucho acá ya hay mucho sabor bueno cuando uno raya que eso o compra queso esto lo pongo porque la receta era de Tef esta de Tef nuestra vestidora que le gusta el queso no el coliflor gratinado pero bueno la reversione no sé ah le cambió la receta Tef Tef dice que sos nuestra vestidora vos serías nuestra vestidora nuestra vestidora dice que es tu receta vestidora porque a mi me viste y me caracteriza te amo te amo te amo te amo no cuando quedan esos restitos de queso que tal vez se deshidratan porque en heladera se deshidratan yo lo que suelo hacer es y corregime mono lo suelo meter dentro de leche para que se rehidraten y después que están hidratados los rayos y los usos para salsa está perfecto y después está el larguito que le encontré el uso que sirve para eso el rayador ese que no raya nada el larguito como se llama tenemos el microplane como señor un rayador un rayador el rayador ese largo que no lo encontraba uso bueno eso para las cáscaras el cáscaras guarden guarden chicos me acaba de pedir acá me están pidiendo directamente desde la estratosfera que por favor ponga un poco de orden y que emplate y que por favor volvamos a la receta que enfoque ahí y que a ver puso más leche y ahora el quesito agregué queso bien yo llevo mirá está sangrando con lo cual todavía no está cocido como yo quiero lo voy a emplatar igual pero ustedes en casa tómense esa hora y media que yo casi me estoy por tomar acá y lo dejan bien tierna la preparación muy bien si está bien claro nos quedan ocho días para Martín Fierro no echemos a perder todo el año por dios no olvidate que llegamos porque yo hay momentos que no llegamos chicos sí pero llegamos llegamos estamos acá estamos cumpliendo 15 años este año sí también todo no este año es nuestro de nuevo ya está ya le mando un mensajito un whatsapp aventura toda la fe este año te quiero a vos la gala uno solo y a la negra sí che no se pierdan esto que está haciendo uno solo que está buenísimo no voy a poner los dos miren miren mirá mirá el doré este el doré mirá mirá y la salsa la voy a volcar luego ¿por qué? emplatado voy emplatando todo y salsas me guardo para el final para que no se me fríen ¿no querés otro plato más grande mono? ¿estás bien ahí? estoy bien estoy bien estoy bien viste que a Braceli le gusta ese plato chico y bueno en este caso lo estoy copiando a Braceli me gusta son muy técnicos los dos a mí me encanta escucharlos cocinar y no los cocinar y una cuchara para levantar la guarnición muy chiquita una de servicio con una de esta me tomo una hora y media más para servirlo bueno ¿recuerdan esto? que rico riquísimo che que pinta eso ¿podemos probar uno bonito? si pruebe de la fuente que es más rico es más rico dice Seba ya vas a terminar bonito tan rápido a ver ahí va muy bien se va bien no tiene una pinta tiene pinta ¿no? ay los hilos de queso los hilos que barro los quesos un minuto dos minutos antes mirá me fui del plato ¿quién está ahí? Morelli Morelli no el dire Morelli el dire papá que me está visitando nos trañamos al dire cuando no está y me voy con el final a ver y de nuevo movimiento movimiento guarda guarda no sé qué es bueno izquierda adelante derecha atrás movimiento ¿cómo está ese cocodrilo? ¿cómo está ese? exacto movimiento ese es mirá lo que yo quería era la salta espeso el dientito y como por arte de magia con cancha y muñeca en el sartén no te va a quedar el laurel qué maravilloso bravísimo 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 últimos dos meses arroba el bodegón del mono últimos dos meses no puede decir por qué pero últimos dos meses el bodegón hay que ir si, si, si es cierto yo me estoy enterando esto al aire y si y al aire acá tenemos todo el aire es que somos un tiro al aire somos un tiro que fuerte el aplauso para los queridos monofiseros que lo amamos es generoso con todo lo que es divertido igual ahora ya van a ver porque este es el plato que Dieguito me galardona con los premios ¿en serio? vamos a ver vamos a ver vamos a ver